Bienvenidos a su informativo es posible el programa institucional de la alcaldía de Barranca Bermeja en esta emisión le estaremos entregando todos los detalles de la gestión realizada durante esta semana empecemos es un hecho como gobierno municipal haremos posible la realización de la construcción del nuevo puente de pozo 7 y obras adicionales donde se invertirán 4 mil millones de pesos aproximadamente correspondientes a recursos propios y provenientes del sistema de regalías en esta semana el secretario de infraestructura socializó el proyecto a los presidentes de la junta de acción comunal y ediles de las comunas 6 y 7 hemos actuado como gobierno municipal en la temporada seca que azota a los municipios y que está afectando las fuentes hídricas atentos al reporte de las comunidades y tras evaluar las situaciones el consejo municipal para la gestión del riesgo de desastre recomendó al alcalde declarar estado de emergencia lo que permitirá tomar acciones a beneficio de las comunidades afectadas queremos que todos ustedes conozcan la convocatoria que está realizando la oficina de paz y convivencia para que todos los sectores civiles de barranca bermeja participen este 19 de febrero a partir de las 2 de la tarde en el auditorio del cpc en la elección del consejo territorial de paz reconciliación y convivencia establecida en el acuerdo 012 de 2018 en materia de impulsar a barranca bermeja turística el alcalde encargado fernando andrade niño revisó el plan de desarrollo turístico que presentó a vía export donde se hizo un diagnóstico y se plantearon estrategias para posicionar la ciudad como destino turístico el corregimiento tiene galopón llegamos como alcaldía de barranca bermeja a través del consejo municipal para la gestión del riesgo y de desastre para hacer la entrega de 200 ayudas humanitarias a la población que está afectada por la temporada seca y así dimos cumplimiento el compromiso del alcalde encargado fernando y andar de niño con los pobladores para mitigar la situación de sequía que se presenta en la fuente hídrica para que bermeja segura y en paz sigue avanzando con sus estrategias en el reporte entregado por el censo criminológico presidido por la fiscalía del magdalena medio y donde como gobierno municipal participamos a través de la secretaría de gobierno se destacó la reducción de hurtos de motocicletas y celulares en barranca bermeja así como se reportó cero homicidios en lo corrido de febrero de este año en los próximos días iniciarán los trabajos de mejoramiento de la vía nacional sector fertilizantes que hacemos posibles gracias a un convenio con ecopetrol así lo dio a conocer el secretario de infraestructura al igual anunciamos la gestión de la obra en carretera nacional tramo fertilizantes la virgen proyecto presentado ante el sistema general de regalías cuya inversión aproximada será de 21 mil millones de pesos trabajamos en articulación con las diferentes entidades territoriales en esta semana nos unimos para decirle no al reclutamiento ilegal infantil con motivo del día internacional rechazamos este flagelo y enfocamos nuestra gestión para proteger a la niñez de barranca bermeja con actividades de prevención realizadas en el colegio san silvestre y en el barrio mano de dios y el cabildo cenu monitoreamos los niveles de agua de la ciénaga el llanito así atendemos el llamado de la comunidad de este sector rural donde la comisión conformada por la secretaría de medio ambiente la humata la cas y pescadores determinaron que no hay un impacto fuerte tras hacer una técnica inspección de los niveles del agua evitar los incendios forestales es posible si entre todos atendemos las recomendaciones entregadas por el consejo municipal para la gestión del riesgo de desastre tenemos que tener presentes que no podemos quemar basuras tampoco podemos hacer quemas de limpieza para la preparación de terrenos no botar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos apagar con agua y tierra las fogatas en los paseos y tener siempre la mano los números de emergencia 119 bomberos, 123 policía, 144 defensa civil y la línea whatsapp del consejo municipal para la gestión del riesgo y de desastre 310-288-7785 hemos finalizado una emisión de nuestro informativo es posible gracias por estar ahí conectados y por seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram de esa manera finalizamos Barranca Bermeja incluyente, humana y productiva Ganax34ilo.com Sufot y Triunfilo abrir es el barro Sufot y Sal aim in 450 Pero no sabemos que todas para la gestión del riesgo que van allá Vemos elar Sufot y Sal aim in 400 en 4 La gestión A La gestión A